Las sensaciones al confirmar que la próxima temporada haré parte del Movistar son bastante elevadas porque es un nuevo reto para mi personal y también para el equipo porque es un equipo de muy alto prestigio y muy enfocado en los escaladores entonces que ahora me tengan a mí como sprinter me da una motivación extra y la verdad me alegra mucho de llegar a un equipo de esta talla donde han corrido muchos corredores importantes del esquema internacional entonces estoy muy contento por eso las expectativas para la próxima temporada son acomodarnos muy bien al equipo ya deseo conocer todos mis compañeros y acomodarnos y buscar la mejor forma de hacer un excelente equipo con los compañeros para así poder disputar la mayor cantidad de carreras posibles y estar muy presentes en los sprints El corredor colombiano Fernando Gaviria entonces estará a partir de la próxima temporada con el Movistar Team firmó por una temporada hasta el 2023 con la posibilidad de buscar la renovación si consigue unos mejores resultados durante la temporada 2022 el corredor colombiano solo consiguió dos victorias en el Tour de Oman los otros resultados fueron bastante discretos para el corredor colombiano que tenía un contrato bastante interesante como uno de los mejores velocistas que tenía el World Tour condición que bueno la verdad no mantiene hoy el corredor colombiano pero que buscará volver a ese nivel en las filas del equipo español del Movistar con el que estará la próxima temporada el corredor colombiano lleva en el World Tour desde el 2015 cuando llegó a las filas del Ethics Quick Step desde el 1 de agosto duró en las filas del equipo hasta el 2018 y en el 2019 llegó a ocupar el lugar del velocista en el equipo del Team Emirates equipo con el que estará hasta finalizar esta temporada 2023 hasta el 31 de diciembre y a partir de ese momento vestirá los colores del Movistar Team que me tengan a mí como sprinter me da una motivación extra y la verdad me alegra mucho de llegar a un equipo de esta talla de donde han corrido muchos corredores importantes del esquema internacional entonces estoy muy contento por eso las expectativas para la próxima temporada son acomodarnos muy bien al equipo ya deseo conocer todos mis compañeros y acomodarnos y buscar la mejor forma de hacer un excelente equipo con los compañeros para así poder disputar la mayor cantidad de carreras posibles y estar muy presentes en los sprints